¡Porque YO SOY MUJER! ¡Nada que esta vieja estudiante! ¡Y con el poco no! ¡Miren! ¡Eso es puesta! ¡Porque YO SOY UNA MUJER CALIENTE! ¡Tengo que decirlo! ¡Soy caliente! ¡Porque tengo choro! ¡No lo se! ¡Como que me hierven las tetas! ¡El cuerpo! ¡No! ¡Jarebojueana! ¡Yo soy caliente! ¡Y quiero agua! ¡Ya lo peguem! ¡Ahhh! ¡Bulling up on attitude and puffing my chest! ¡Going out ya house, see'n the worst of me e' They call me a threat, say I ate his test I call an SSC, fuck the jay britt ritt Ooh-ah, ooh-ah, go back to bed Ooh-ah, ooh-ah, you're sick in the head Ooh-ah, ooh-ah, go back to bed Ooh-ah, ooh, you're sick in the head ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!